Música Namasté seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Bueno, vamos a comenzar nuevamente con una lectura para ti, un mensaje, una señal, un consejo fundamental, a veces necesitamos mucho un consejo en un momento duro, en un momento duro de la vida o en un momento de indecisión. Y los consejos desde la espiritualidad, desde la luz, con la intención de ayudar y apoyarte siempre vienen bien. Por ahí las lecturas son generales, por supuesto no va a aplicar todas las lecturas para ti, eso es más que claro, ser divino, eso no es necesario ni que lo diga, pero siempre hay algo de la lectura que te va a resonar. Muy bien, va a campana ser divino, por favor agradece por lo bueno y por lo malo, coloca una intención cuando suena la frecuencia alta de la campana, siempre hazlo porque la campana tiene un poder de limpiar, tiene poder de transmutar energías, tiene poder de muchas cosas, tiene poder inclusive de sanar. Así que úsala, úsala ese momento y si estás en alguna condición difícil, escucha varias veces la campana, une varios videos y colócalo muy fuerte. Bueno, no sé por qué estoy diciendo esto, ser divino, me dice que no luches, ¿eh? ¿De qué trata esto? ¿Va campana? Bueno, el mensaje sí lo están dando, voy a ver si corresponde con tus energías. Energía para mi ser divino, por favor. Y pasó todo. Energía para mi ser divino. No puedo creer. Ah, sí. El rebelde. El emperador, como primera energía, me encanta, ¿eh? Estás tomando el control. No luches. ¿Por qué no luches? Suelta el control. Ah, ok. Suelta el control el carro. Suelta el control. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Diez de bastos. Suelta el control. Wow, ¿eh? Aquí básicamente te dice que sueltes el control porque estás queriendo controlar muchas cosas o muchas situaciones o muchas personas y eso no depende de ti, ¿sí? Habla de mucha gente, de mucha gente y de querer ayudar a mucha gente o querer... Hablan de no luches y no controles. Todo lo que no controles o no trates de controlar circunstancias que no te corresponden. Dice que te dejes, que te sueltes y que sueltes el control, que te dejes fluir y que te dejes llevar. Tengo tres arcanos mayores ahí que ya vamos a hablar. Es la carta de la lucha. Madre querida. Es que estás... El mensaje es algo así como que dice que estás... O sea, que te invita, el tarot hoy te invita, o te invita, sí, a que juegues con la vida. No que te lo tomes todo tan en serio, ¿sí? No, que juegues, que te diviertas, que fluyas. Imagínate que entras al mar y fluyes con las olas, pero sin resistencia. Así, va y viene, va y viene, ¿sí? La marea te lleva y tú flotas de una forma armoniosa. Porque cuando luchas contra esas mismas olas que pueden llevarte fluidamente, es cuando se genera un conflicto y una perturbación en tu vida presente. ¡Uh, qué fuerte! Última energía. Lo voy a poner porque no, solo una. ¿Y dónde llega mi ser divino? ¿A dónde llega? Ray de espadas. Te vas a poner muy sabio, ser divino, sí. Mucha sabiduría luego de este soltar. Es como que te abre la mente de un... Iba a decir, de un garrotazo, de un golpe. Sí, da el cambio. Bueno, luego que tú fluyas, cambies y dejes de luchar contra... Tú sabrás contra qué. Hay muchas circunstancias acá, contra alguien, contra una sabiduría, contra alguien que viene de hace mucho tiempo, algo antiguo, que te rebeles, que te rebeles con aquello que no avanza, que te rebeles, que te rebeles, pero no... O sea, rebelarte es una cosa y luchar es otra. Luchar es cuando uno se esfuerza porque algo suceda. Y luchas porque, no sé, acá tengo el 10 de bastos, que es algo pesado, algo que tú cargas demasiado, ¿sí? No va por ahí. Lo que te están diciendo es que sueltes, que fluyas, que fluyas como si tú estuvieras en el mar jugando y que tomen la vida más en el gozo, en la diversión, en la risa y en el humor. Y rápidamente me sale el rey de espadas que me habla de silencio, de estrategia, me habla de inteligencia, de moral y la rueda de la fortuna que, básicamente, luego que tú cambias tu mente, viene el cambio. El giro del destino y eso que tú tanto quieres o tanto estás esperando o algo así. Ocho de copas. Acá hay alguien que llega, ¿eh? Aparece la energía de alguien que regresa o llega. A ver, verificame eso. Vamos a ver qué es lo que me quiere decir el tarot hoy. Bueno, ¿va a saltar o no? El caballero de... Opa. Quiero saber quién es que llega. Guau. Acá hay mucha información, ¿sí? Hay alguna persona que llega a tu vida o alguien que llega que no has visto en un tiempo y llega rápidamente, ¿eh? Tengo el carro y tengo el siete de bastos, ¿sí? Es algo que te va a tomar por sorpresa. Esta persona viene con intención de... Con intención tengo al loco, el diez de espadas y el caballero, el caballo de oros. Es una persona que se ha mantenido en silencio por mucho tiempo, ¿sí? Es una persona que de repente era muy extrovertida o muy divertida y de pronto se paralizó, ¿sí? El diez de espadas es una persona que ha tenido un cambio en la vida, ¿sí? Un comienzo que le dolió o tomar una decisión que le lastimó para volver a estabilizarse y tomar impulso, ¿sí? Es una persona que o regresa del pasado, puede ser cualquier situación porque tengo las vidas pasadas, puede ser madre, padre, hermanos, la luna bajo el mazo, ¿sí? Alguien que ha estado en silencio, bueno, acá hay una persona que regresa, literal, regresa y reconoce muchas cosas. Bien, partimos para la parte de la lucha. Quiero ir a la lucha y a los cambios. La lucha y los cambios, clarifícame la lucha. A ver. Ya después voy a preguntar sobre tu persona, tu conexión romántica. Quiero saber la lucha. Quiero, estoy curiosa, quiero saber sobre qué circunstancias estás luchando. Y no me salta, no me salta. Bueno. Estás luchando con la paciencia, con la paciencia y la torre, ser divino. Estás luchando con terminar algo y comenzar otra cosa. Estás luchando con la paciencia y estás muy curioso por redes sociales, ¿sí? Estás muy curioso, curiosa, estás luchando con algo social, un entorno social y con algo que te debería terminar, ¿sí? Porque la torre es una terminación de algo y rápidamente tomas impulso hacia algo nuevo. Es como que luchas, es como que luchas, es como que luchas, a ver, clarifícame la torre y el haz de basto. Es como que luchas, es como que tratas de reconocer el momento que estás, el proceso que vienes transitando, ¿sí? Y de cualquier manera te dicen para, ser divino, para, para porque ray de bastos y dale con el movimiento, ¿eh? Esto, esto como que va muy acelerado y me estoy hasta asustando. En el sentido de que muchas cartas de rapidez y de cambios rápidos, ¿sí? Es como un antes y un después, literal. Tengo la torre y el haz de bastos, es como, hay algo que termina y algo que comienza rápido. Bueno, pero no logras tomar las decisiones, ¿sí? El cuatro de pentáculos, hay algo que, con lo que has trabajado mucho y no logras soltar. Clarifícame la torre, que es lo que súbitamente... Cuatro de oro nuevamente, ¿sí? La torre es algo que... Bueno, aquí hay, hay alguien que, yo ya te había comentado, hay alguien que regresa. Sí, aquí está, presentándose. Es alguien que, es alguien que no logra soltarte. Acá aparece una persona que no logra soltarte, que no logra ser feliz sin ti. Si tienes pareja, esta persona se va a presentar... Se te va a declarar de una manera diferente, ¿sí? O va a pedirte algo diferente. Ya sea un cambio de... Un cambio en la pareja, pero un cambio de qué. No estoy hablando de que se vaya, ¿no? Porque tengo el nueve de oros. El nueve de oros es una energía de felicidad. Nueve de oros es una energía de felicidad. Pero dale con las espadas. Nueve... Pero esta persona... ¡Wow! Esta persona tiene un... Tiene un sueño. Tiene un sueño que vivir contigo. Los amantes y el ocho de espada. Tiene un sueño que quiere cumplir contigo. Esta persona, ¿sí? Que no suelta. ¿Sí? Pero en este momento está como paralizado. Está como inerte, como pasivo. Acá hay muchas personas que aparecen. Lo lamento, pero hay muchas... Como... Como... Luchas diferentes. O personas diferentes. Tu lectura de hoy hay mucha gente. Muchas energías. Voy a... A preguntar qué debe aprender mi ser divino de todo esto. Cinco de bastos. ¿Te acuerdas que te dije que debes tener... Aprender... No sé si fue con tu lectura. No, fue con la anterior. Aquí debes aprender a no al conflicto, ¿sí? Yo pregunté qué debes aprender o qué no debes hacer. Lo que no debes hacer es el conflicto, la pelea, la hostilidad, la exigencia, el controlar al otro, el pedir que cambie. Debes evitar ir por ese camino. Debes ser mucho más astuta y mucho más inteligente, más inteligente para poder entender las circunstancias. Y ahí sí, ahí sí comienzan nuevos momentos para ti. Viene el éxito, ¿sí? El éxito... El éxito, el descanso y el hirofante, ¿sí? Ahí sí es cuando las cosas comienzan a tomar otro rumbo. Muy bien. Voy a preguntar la intención de tu persona de interés. Yo creo que ya estuve hablando de tu persona de interés. Sí, ya lo estuve hablando en el loco y no te suelta. No te suelta, pero... Ay, amor. Esta persona pasó por una torre. O eres tú, Sardivino, que está pasando por una torre, una noche oscura. Ya te dije que los cambios llegan. Los cambios llegan y cuando llegan los cambios van a ser majestuosos porque tienes la carta del maestro, del carro y de las vidas pasadas, ¿sí? Los cambios van a ser muy importantes. No son cambios chiquititos aquí, ¿eh? No estoy hablando de cambios chiquititos. Vamos a ver de dónde vienen esos cambios o hacia dónde se direccionan esos cambios, ¿sí? Voy a pedir un arcano mayor y un consejo, este. ¡Guau! El cambio es en la actitud pasiva o tu forma diferente de dar la vida. Tú cambias la perspectiva que ves las cosas y cuando cambias la perspectiva te revelas, avanzas, te consideras que puedes, dejas de luchar con algo imposible y simplemente fluyes, porque lo entiendes. Y cuando uno entiende algo, lo toma diferente. Número 5, el número de los cambios, ¿sí? Aquí tu lectura va por ese lado. El aventurero. Número 5, el arcángel Zadkiel. Palabra acá, claves, cambios, aventuras, viajes. Tiempo de cambio y transformación. Si sabes dejar atrás el pasado y aceptar lo nuevo que llega a tu vida, serás libre y serás feliz. El cambio. Si puedes dejar el pasado, serás libre. Vendrán nuevas oportunidades, viajes, nuevas experiencias en todos los ámbitos de tu vida. La palabra clave de la lectura de hoy es INNOVAR. En el amor augura posibles romances o un cambio muy positivo en tus actuales relaciones. Procura darte tiempo de placer. En la salud sentirás renovadas energías que te impulsarán a salir de lo estático. Estático. Esto es una relación pasiva de lo estático, de la monotonía. Vas a tener como ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? En la salud sentirás renovadas energías que te impulsarán a salir de lo estático y lo monótono. En lo laboral pueden venir cambios, un nuevo sector de tu actual trabajo o bien algo nuevo completamente. Es imprescindible que conectes con el concepto del cambio y que trabajes con Sadhiel Ángel en esta época de transmutación y mutación. El 5 además te pide que te animes a expresar tus sentimientos y tus necesidades. Consejo. Haz un viaje por diversión con amigos para fortalecerte para los cambios venideros. A ver si lo pueden leer. Sé que queda un poquito difícil porque la letra es chiquita. Impresionante, ¿eh? Son estas cartas. No a la monotonía, no a la pasividad y ábrete y fluye hacia el cambio. Muy bien, voy a hacer una síntesis que hace días que no hago. Una síntesis, voy a mezclar bien tus cartas. La síntesis puede ser que fortalezca la lectura que ya hemos hecho, fortalezca los conceptos, o puede ser que te clare un poco porque a veces las lecturas son tantas energías juntas que son medias complejas, medias del todo. Y a veces simplemente te clarifica y te deja un buen resumen. Y a veces viene por otro lado, ¿eh? Va a depender de la primera energía que saque. El loco, el cambio absoluto, el salto de fe, la alegría, la felicidad, el comienzo feliz, el loco, el viaje, el cerrar puertas, el abrir otras. Si, alguien se va, tú te vas a ir, ¿hacia dónde? Habla de pensamientos. Te vas a ir y vas a tomar nuevas formas de pensar de tu vida para liberarte de bloqueos o de negaciones. El carro para avanzar y soltar dolores de antes, de antes, dolores y dolores y dolores, para tomar algo estable, con mucha energía, con mucho amor, saliendo de la pausa, soltando cargas, va, soltando recontra cargas, ¿sí? ¿Sí? 10 de bastos, 4 de, a ver, sí, soltando cargas para liberarte de situaciones que te impiden ser feliz. Esta carta a mí me encanta porque a mí me habla de la soltería disfrutable o de la persona que, a pesar de, disfruta. Es hora de que entiendas que la monotonía debes tomar movimiento, ¿sí? Y es hora de que seas sabio en diferentes formas de pensar o que la rutina o es hora de cambios, es hora de las de bastos que hablas de nuevos impulsos. La lucha con el pasado es hora de cambiar esa lucha. Los conflictos, revelate, revelate con amor y de ahí tendrás el éxito. La corona y la corona de laureles. De esa manera, tu energía cambia, tu frecuencia cambia y ahí es cuando comienzas a tener, casi que diría yo, una vida diferente. ¿Por qué una vida diferente? Porque cambia tu frecuencia. Cuando cambias tu frecuencia, el universo está obligado a responderte. Ni más ni menos. Bien. Ahora sí, namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!